No, 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 no. No, es que ya hemos empezado. Entonces, bueno, en funciones numéricas vamos a ver lo siguiente, muchachos. Eh, no. Vamos a ver lo que es seleccionar lo que es el... Ah, no, si habíamos visto el modular, va, es cierto. Aquí ya hemos terminado, va. Sí, ya lo habíamos visto este. Más bien íbamos a la parte práctica hoy. Ya habíamos visto este tema. Solo se quedaron los varones conmigo. No sé qué pasó ahí con las mujeres que se desconectaron todita. ¿Qué pasó el día martes que se desconectaron, muchachos? Sé que Yolani no pudo porque tuvo problemas de internet. ¿Para los demás? ¿Me escuchan? Sí, pero creo que no habíamos mujeres, muchas. Sí, hay bastantes. Ahorita solo estamos Rosmerillo. Y Luz, que es compañera, pero de ahí que yo sepa que hay otra mujer, no se pronuncia. Sí, hay más, hay dos más. Solo que una se había retirado. Es tener... Está Mileni. Tenemos más, hay más todavía. Entonces, vamos a hacer la parte práctica, ¿ok? Ya como les había dicho, siempre enfóquense al temario. Dicen, muestre el apellido y el salario de los empleados en base de las datos de Oracle para los empleados ID entre 100 y 102, incluye una tercera columna que divida cada salario por 1.55, ¿ok? Y redondeé eso a dos decimales. Entonces, quieren que usemos el método round, ¿ok? Round, entonces, como les había dicho, voy a descargar esto también para ir usando lo este. Ok, entonces, para que vayan haciendo ese ejercicio, ¿ok? Ya venimos. Bien. ¡Qué feo es, Apex! ¡Qué feo es, Apex! ¡Qué feo es, Apex! Entonces, vayan haciendo el ejercicio este, no es complicado. Tienen que mostrarles todos los apellidos de los empleados y el salario. Que estén entre 102, entre 100 y 102. Y que lo dividan entre 1.5 y lo redondeen los decimales. Y después, vayan haciendo el otro ejercicio. Pues vamos a hacer todos los restos. ¿Ok? Vamos a hacer todos los ejercicios. ¿Ok? Si me puedo dar unos minuticos a las seis y media Que vayan haciendo el ejercicio de la sección 4.2 Los ejercicios del 1 en adelante Y los vamos a ir resolviendo Entre una media a cuarenta horas Media a cuarenta horas Media hora o cuarenta minutos Media Ok, entre treinta a cuarenta minutos Vamos a intentar hacer esto, ok Los primeros tres, nada más No, todos Son siete Son siete Son siete Ya comenzamos entonces Sí Hacendolo en Apple Después vamos a ir verificando uno en uno Y después vamos al siguiente tema Con lo de la fecha ¿Qué? ¿Qué? No, todos No, vení a verificando uno en uno Si no ha activists Algo se anth titles Gracias. 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 Selecciona el apellido, el salario, se redondea lo que es el salario entre 1.5 y lo pone como round de la tabla empleado donde el enclado ID se esté entre 100 y 102, entonces ahí les va a dar algo así, eso nos muestra el resultado, estamos bien, ahora el siguiente, muestre el apellido de la empresa que trabaja en el departamento de Centi y conserva a cada uno un aumento del 5.33% que es lo mismo y troquee el resultado en dos posiciones decimales ok, pisa si, lo paso ya de decimal de un solo, esta bueno aquí, aquí muy bien ahí en ese segundo lo que pedían era que solo mostráramos cuánto era el aumento o todo el total con el aumento, porque yo lo hice todo el total con el aumento también lo está haciendo el total con el aumento ah, es que yo lo hice ajá, yo lo multiplique ahí mismo con el salario, 1.0533 y el otro cual a los dos decimales, esto tendría que caer en el dado pero si, aquí está todo, salario más el salario por 0.2 o lo pudieron haber hecho por solo el salario por 1.05 por 1.05 más fácil 0.053 pero si, porque ahora 2 está bueno vamos con la 4 pues utiliza la tabla dual para el proceso de los números siguientes redondear 845.553 a un decimal o sea que a partir de este decimal tiene que redondear a ver así que tiene que redondear un decimal o sea que el primer decimal, este de acá, que es este de 5, tiene que redondear tendría que al ir a 845.6 ya me andan pasando todo va que fácil esto ya va muchachos estábamos cañando el nivel pasado con las consultas estamos bien, aquí ya lo están haciendo todo de un solo y me falta el de menos 2 todavía este de menos 2 pero este solo pone el 30695 este solo copia otra vez este y perdón este 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 de acá mismo lo copiamos y lo pegamos acá ponemos este aquí y ponemos aquí menos 2 y eso es todo eh divida un salario de empleados por 3 y y muestra sobre el apellido del salario de los empleados que ganan un salario que es un múltiplo de 3 ¿quién le salió de eso? a ver ¿quién le salió de ese muchacho? todavía no lo he dicho yo 40 minuticos vamos a darle vamos a darle unos minutillos más solo darle el 5 para ir avanzando intenten la vez y le sale el otro la respuesta del 7 ¿cómo se desearía usted que fuera el cheque por pago redondeado o truncado? ¿cuál sería el mejor redondeado o truncado muchacho? redondeado claro redondeado y le trunca le quitan Gracias. 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 ¿Nadie les ha salido? Para ese tienen que usar el mod. Ok. Tienen que mostrar el salario de todos los empleados y que ese salario sea divisible entre 3. Eso es todo. A pedido y salario de los dobles empleados que ganen un salario múltiplo entre 3. Ustedes usan el modulador. Ustedes dividen todo el salario entre 3 con el mod y les tienen que dar 0. Si ese es igual a 0, entonces ese es un número divisible entre 3 o múltiplo entre 3. ¿Entendieron? Así es igual. ¿Ves que con un mod era? Eso era todo. Era el mod. Muy bien. Creo que no estoy pegando mucha atención. Pero vamos. Vamos a lo hasta ahí. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Facilito va. Ya vamos a entrar a la parte de aquí. Ahora. Vamos. 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 Esto está bueno. Yo sé que está bueno. Yo sé que está bueno. A mí no me corre para hacer por qué. Pero igual. Yo sé que está correcto. Estamos bien. Ahora. Vamos a lo siguiente. Pues muchachos. Ya. Ya nos aburrimos de esto. Vamos al siguiente tema. Eh. Jeje. Facilito va ahorita a los cursos. Entonces vamos a ver las funciones de fecha. Después ejercicio. Y ya. ¿Sabe qué he pensado hacer para que no se sientan tan pesados con esas pruebas? ¿Saben qué idea fantabonística? ¿No? ¿Pantabonística? ¿Cómo le dice la palabra? Así no se dice. Fantástica. Mejor dicho. Se me ocurrió. Para que todos hagan las pruebas al mismo tiempo. ¿Quieren saber? Que las puedan hacer en grupo para ir avanzando. Ni idea. Que cada vez que vemos una sección. Hagan una prueba. Yo les voy a dar tiempo para que hagan esa prueba en clase. Sí. Y entre todos la van a hacer. Porque a todos les van a hacer preguntas diferentes. Entonces así van aprendiendo. Y si alguien tiene una duda. Uno de los compañeros les va a decir. Mira ve esto. Se hace este, este y de esta manera. Y así todos aprendemos. ¿Estamos? Alguien va a presentar. O sea. Todos van a hacer la prueba como que fuera individual. Ya cuando. O alguien que presente la pantalla de ustedes. Que lo quieran hacer ahí. Y lo van a ir respondiendo. Porque igual todos son diferentes. Las pruebas. Pero ya una duda ahí. Que les. Que tengo. Usted. Miren. Por ejemplo. Que diga. Yolani no entiende esta onda. Alguien que me ayude. Y va a haber un compañero que le va a ayudar. La idea es que vayan recompilando la. El. El total de las pruebas. Y saquen buen índice. ¿Estamos? ¿Les parece? Fantabulístico. Es tan poco complicado eso. Es que como es muy largo. O sea. Ni tan poco complicado. Si no. La idea es que. Como este curso. Es larguísimo. En el caso con la sección 4. Y para alta todavía son 20. Entonces es una manera más rápida de. De ir avanzando. ¿Te explico? Para mí. Me gustaría mejor siempre individual. No sé. Sí. Pero que nos dé siempre. Llega su tiempo. Y uno va contestando las preguntas a su tiempo. No. Claro. Yo estoy diciendo que estoy dejando el tiempo. De clase. O sea. Las pruebas siempre van a estar abiertas. Solo que le estoy diciendo que. Estoy dando el tiempo clases. Para que. Ustedes digan. Por ejemplo. Que usted no entienda algo. Le pregunte a alguien. Si le puede ayudar. También. Usted si le entiende. Yolani. Ese es el. El que no sabe. Una pregunta. Eh. ¿Cuánto es que dura este curso? ¿Noventa horas? Sí. Y el otro que sigue. 180. Dios mío. No vamos a poder contar. Tienes que. Y se divide en dos partes. Tienes que te acuerdo. Está muy feo. Olic. Está muy feo. Y el otro. Yo le miro que es sencillo. Usted me responde. Nada. ¿Sabe cuál es el problema con este? Aullita. Yo estoy haciendo algunas pruebas. Y. A veces no le da la opción a ustedes. De. 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 Colocar la respuesta, entonces, siempre le va a salir mal esa pregunta. Lo que usted empieza a tocar, pero no sabe si seleccionó o no seleccionó, porque no se sabe, no se mira ahí la selección. Entonces, siempre sale una pregunta mal. Por eso, Apex 0, 0, mejor SQL Server. No, es que es la plataforma, que no tiene nada que ver con Apex. Pero si quieren, yo igual les voy a dar tiempo. Pero es como les digo, cuando lleguemos a la prueba, les voy a dar un ratito para que vayan avanzando en las pruebas. Y cada quien a su ritmo, media hora y quien tenga dudas. Pregunten, ¿por qué es que yo quiero que vayan avanzando en las pruebas? Yo en el otro nivel ya me dieron órdenes de que ustedes tienen que presentar pruebas a cierta fecha. Por cierta personita, o algo así, un compañero. Entonces, ahora yo no les voy a decir, muchachos, miren, tienen hasta tal fecha para hacernos. Tienen cosas puntuales en las pruebas. Es como que estuvieramos en clase normal. Yo no les digo, les voy por la idea de alguien. Les voy por la idea de alguien, no fue el mía. Más bien, a mí me complicaron las cosas. Pero como prueba adicional, además de la plataforma, o como... No, no, que las pruebas que estén en la plataforma se tienen que presentar a tal fecha. Si no se presentan a tal fecha, se les pone cero. Esto va a ser en el siguiente nivel. Así la gente... ¿Y cuántos niveles es que hay más todavía? Yo pensé que estaba terminando. Yo pensé que estaba terminando, más bien. Ya vamos a PLSQL en el otro. Bien bonito, PLSQL. Y este en inglés. Madre mía. Entonces, un novio les digo para que vayan avanzando. Ya en el otro sí, para tal fecha tienen que presentar tal cosa. Si me da, les pongo cero. Voy a decir, miren, ya me presentó esta otra persona tal, tal, tal. Entonces yo para evitar eso, mejor les digo que avancen en la clase. Si vamos a un tema y toca prueba, ahí van avanzando en el examen. Así no pierden tiempo y ustedes no se sobrecargan. Que hay gente que me entrega todo de un sol y anda que ya no aguantan. Y este curso es más cargado que el siguiente, de hecho. ¿Ok? Entonces, sigamos pues. En esta lección abordamos los siguientes objetivos. Mostrar el uso del System Date y las funciones de fecha y establecer las consecuencias de negocio mundial al fin de poder manipular finalmente los datos almacenados de formato electrónico. Súper sencillo. Eso no lo voy a leer. Entonces, la bioseciduría es un por defecto. El formato de entrada siempre sale a ver como día, mes y año. Por ejemplo, el 2 de diciembre del 2014. Sin embargo, las bases de datos de Oracle almacenan fechas de modo interno en un formato numérico representado por siglos, años, mes, etc. Las fechas de Oracle válidas son del 1 de enero de 4712 a.C. y al 31 de diciembre de 1999 d.C. Existe otra fecha posterior a esta, a ver si existe la mañana todavía por ese entonces. Pero esto presenta el rango de fechas que se puede almacenar correctamente en base de datos de Oracle. Este viene lo que es el System Date. System Date es una función que devuelve la fecha y la hora actual del servidor de la base de datos. Utiliza el System Date para mostrar la fecha actual utilizando la tabla dual. Entonces, selecciona el System Date. System Date Front Dual para mostrar la fecha actual. En este caso, si yo pongo System Date, me tendría que aliar el 16.9 del 2021. Ok. 16 de septiembre del 2021. El tipo de datos se usa en lo que es el Date. Siempre almacena internamente información del año como un número, cuatro dígitos, dos dígitos para el siglo y dos dígitos para el año. Por ejemplo, Oracle almacena datos de años como 1996 o 2004. Y no solo como 9604. Esto llega a una confusión porque puede ser que este pueda ser del año 2000, 996 o aquí puede ser el 2004 o 1904. Entonces esto ya es una confusión, estos de dos dígitos. Normalmente se ponen los cuatro dígitos para poder diferenciar eso. En versiones anteriores, el componente del siglo no se mostrará por defecto. Sin embargo, debido a cambios de necesidades del negocio, todo el mundo, el año de cuatro dígitos, ahora la visualización por defecto. Y es por eso lo que estoy explicando yo. Que esto no me puede determinar si en el año 1996 o 1896 o 2096, etcétera, etcétera. No sé si entra en esos años o aquí que dice 1904, 2004, ok, 21.4. Entonces todo va dependiendo de eso. Entonces nosotros podemos trabajar con la fecha. Es bien sencillito. Entonces nosotros a la fecha le podemos agregar valores. Por ejemplo, nosotros podemos decir la fecha del apellido y la fecha de contratación más de centa. Aquí nosotros estamos agregando 60 días a la fecha de contratación. Por ende, si yo digo bajo. Select. Yo no sé por qué no me agarra el select más. Select. Last. Yo bajo name. Y yo pongo hire date. Más 60. Yo a eso le estoy sumando 60 días. Bien. ¿Ok? ¿Ves? Con employee aquí. Aquí employee. Perdón. Y me tiene que aparecer lo que es la fecha de todos los empleados. Sumando los 60 días. Pero aquí para verificar bien. Hire. En que en bajo date. Voy a poner otra es la columna. Entonces ahí vamos a diferenciar los días. ¿Ok? Entonces del 13. Aquí al. A esta fecha son 60 días. 60 días. ¿Cuántos son, muchachos? Dos meses, va. Y eso excluyendo los días de 31 y 30. Dependiendo de los meses que esté intercalado. O sea, aquí yo lo resumo dos meses. Y miren. Aquí sale 11. Eso está correcto esto. 11 de 9. También ustedes pueden. Es que ustedes pueden realizar operaciones con la fecha. Por ejemplo, aquí muestra el número de semana. Desde que contrato al empleado. Al system date. O sea, que a la fecha del sistema. Se le resta la fecha de contratación. Entre. 7. ¿Ok? Y tenemos aquí el employee ID end date. Start date 365. Como ha tenido en last job. Y job is to be. Entonces ahí tengo mi. Información. Ustedes pueden poder ponerla. Con la. Con la fecha. En las funciones de fecha. Se encuentra en la tabla funcionando la fecha de hora. Con toda función de fecha. Devuelve un valor. De tipo date. Excepto. La función month between. Que devuelve un valor. De datos numéricos. Entre esos dos. Valores. Por ejemplo. Es decir. Entre la fecha del primero de enero. Entre el. 10 de mayo. ¿Cuántos meses hay en el? Entonces tenemos más funciones. Como. Aparte de month between. Tenemos add month. Que se agrega meses al calendario. Next day. Que les da la fecha del día siguiente. El last day. Es el último día del mes. El round. Que puede romper una fecha. Y el round que la puede apuntar. Entonces. El month between. Toma dos argumentos de. Y lo devuelve el número de meses. De calendario. Entre las dos fechas. Y el primer argumento. Es una fecha anterior. A la segunda. Entonces el número de veces es negativo. ¿Ok? ¿Estamos bien? No hay duda. Bueno. Supongamos bien. Es todo. Entonces. Entonces el last day. Toma dos argumentos. Una fecha y el número. Y devuelve el valor de la fecha. El argumento numérico. Delgada al componente mensual de la fecha. Si el número. Proposición es negativo. La función. Restará. Ese número de meses. Al argumento de la fecha. ¿Ok? Entonces. Es como eso que. Perdón. entonces el Admon dice como revolve dos argumentos del valor de la fecha del numérico agregado componente mensual, si el número de proporción es negativo la función restará los meses del argumento en la fecha tenemos el Next Day que toma los argumentos uno de fecha y uno de un día si usted puede ver aquí pone System Day y pone Satellite entonces va a seleccionar el día siguiente después del día de sábado ok, entonces en la fecha del sistema va a ver el día sábado y le va a mostrar cuál es el día después del sábado tenemos lo del Dash Day que le muestra el último día del mes que aquí sería el 31 de julio pero aquí en este caso sería el 30 de septiembre 39 de septiembre la fecha y el RAU devuelve una fecha redondeada a la unidad específica del segundo argumento ok por ejemplo del 16 de noviembre aquí yo redondeo esta fecha y voy a tirar a lo que es diciembre porque esta fecha está básicamente como a mitad del año del año del mes como está a mitad del mes esto me lo redondea al mes próximo ok siempre hace eso si está en más de la mitad del mes ya lo redondea automáticamente tenemos también la sentencia trunk la trunk lo que hace es especificar un argumento ok estamos en el ejercicio de ahí arriba y a continuación se muestra un ejemplo de una consulta que funciona en una de fecha salida de muestra de este dispositivo diapositiva perdón y selecciona la tabla de empleados redondeando lo que son los meses del año entre la fecha del sistema a la de la contratación como tenure y se le agrega meses a la fecha de contratación de seis meses como una entrevista o un video y después ya se viene a lo que es la fecha de contratación según el último día del mes ok entonces los empleados aquí va a decir de la tabla de empleados donde los meses están entre el sistema de la fecha y hire date que a ver que número de tener que a la larga tienen que superar a 36 entonces les va a dar un resultado lo vacío el empleado la fecha de contratación el tenure el review el next day cuál sería el próximo día después del viernes aquí el 17 de diciembre aquí se supone que era jueves o miércoles perdón y aquí el día siguiente entre esto es el jueves y el viernes ya sale 19 y le pongo la última fecha del mes coloco por leer last day o hire date ya me está tirando la última fecha de mes alguna pregunta hasta ahora todo bien fácil bueno pues entonces vamos a vamos a ver que ejercicio práctico a ver si hay si son si son a su nivel va si no vamos a la prueba no son bien sencillitos son bien sencillitos ya los van a ir rapidito entonces vamos a les vamos a un minutito muchachos les vamos a dar a ustedes para que hagan la prueba de la sección 4 para que se iban avanzando cada quien individual y si tienen duda pueden preguntar a los compañeros ¿estamos? la idea es ir avanzando ¿cuándo vas a hacer eso? ¿cuándo vas a hacer eso? ¿qué cosa? eso es la prueba ahorita lo van a hacer la prueba de la de la plataforma madre mía hoy si hombre todavía hay tiempo para la clase les voy a dar 25 minutos que hoy no quiero pensar aprovechen ahorita porque después no van a querer ahí les va a salir un montón de pruebas entonces por lo menos les digo estoy dándoles tiempo si tienen dudas ahí las aclaramos solo presente en pantalla y podemos analizar creo que no me acuerdo a las preguntas de la prueba 25 minutos muchachos como las 7 y 35 haría si 7 y 35 aprovecha la prueba de la sección 4 después después de eso seguimos con las funciones de conversión funciones nulas y condicionales y ya vienen los bonitos los que ustedes ya manejan con excelencia las uniones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Si quieren voy a hacer yo también para crean que yo también me animo a aprender. Madre, ¿cuántas veces me equivoco yo? Ni ha empezado. ¿Saben qué es lo chistoso de estas pruebas? Que aquí solo uno tiene que analizar un poquito. Miren, realicé la consulta de la base de datos con esta secuencia de SQL, SELECT, CONCAD, LAST NAME, SUSTRACT, LOWER, FIRST NAME y 4. Y, ¿cuál creen que este es la respuesta de esto? Empieza de dentro hasta afuera o abajo. Hay que empezar desde el núcleo. ¿Cuál es la primera que tenemos que ver aquí? ¿El LOWER? El SUSTRACT. El SUSTRACT. Es el primero que evaluó. O el LOWER. Es como los paréntesis. Va entre más adentro estén los paréntesis, más primero ellos. Empieza este primer paréntesis, después el SUSTRACT. Y, por último, el CONCAD. ¿Ok? Dice que aquí se evalúan los tres simultáneamente, pero no, no es así. Primero empieza desde el núcleo y se va expandiendo. Primero va a amenizar todo el primer nombre, lo va a poner en letra mayúscula. Después, cuando ya lo ponga en letra mayúscula, va a sustraer las cuatro letras. Y, después, a eso se le cocatena lo que es el apellido. Y ustedes lo pueden corroborar, miren. Solo, miren que la ventaja de esto es que usted copia esto y lo pone aquí, le va a salir. ¿Sabían que podían hacer eso, va? Jajaja Nooo Para ver los resultados, miren. Empieza con el nombre, que es Belén. Meida Castro, no sé qué onda. Y por ahí empieza, empieza desde acá. Después, sustrae las primeras cuatro letras. Y después, la cocatena con el apellido. Y este es el password de defecto. Yo creo que tienen que... Yo les pongo Apex, muchachos, porque en el siguiente nivel de pdfql o lo Apex se utiliza. Entonces, ahí vamos a ver, va. Entonces, voy a ejecutar esta de aquí, lower. Tiene que devolver una parte del apellido de cada empleado, empezando por el primer carácter hasta el quinto carácter. ¿Qué función debería utilizar? Esto es complicado, muchachos. ¿Cuál de las respuestas es? Si me dicen algo malo es que lo puedo dar. Porque esta está regalada. El INSTR. Ok. Ahora... Vamos a ver. Ajá. Y Sustract, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Entre Sustract y este. A ver... ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, yo sé que el truncado no es ni concatenado, pero este con este, el INSTR. ¿Cuál es la diferencia entre este y este, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Tic-tac, tic-tac... ¿Vas a la Yany que la deja en otra tarea? Va a ir viendo... Por que esas son las cosas que van aprendiendo aún, no? Entonces, ¿qué funciones utilizan para manipular valores de columna de caracteres, números y fechas? Sin duda, sí, va. Caracteres, números y fechas. El upper pone mayúscula en las letras. Todas, y este lo pone en minúsculas. Y este lo pone inicial. Este redondea, trunquea y este modula. Pero como aquí son columnas caracteres, esta no puede ser la respuesta. El roundtrunk y admin son para lo que es fecha. Y el concat, el rpd y el trincy se puede usar para lo que es caracteres, números y fechas. Al igual que este de acá. Pero, este solo es para la parte de caracteres. Entonces, vayan pensándolo. Este de acá, dice, consulte la base de datos y devuelva el valor del 95. ¿Qué escribo utilizaría usted? Aquí me pone esto, va. Entonces yo, para no estar complicándome la vida. Copio cada select. Ok. Y lo corre en Apex. Todo eso, todo eso script de las pruebas, las diferentes opciones, se pueden correr en el Apex. Sí, hasta las de las pruebas. Aquí vienen las pruebas. Todo eso está en las pruebas. Esto ya es parte de las columnas que están en prueba. Entonces, ahí sirve para ir probando y para escoger la respuesta. Me dice que ya no existe. Pero se supone que tenía que dar. Hay unas que, bueno, las que he probado en PLSQL sí están. Es que hay unas que no le tienen que funcionar. ¿Ah? Hay unas que no tienen que funcionar. Pero vamos a ver. Solo es de calcular el producto ID. ¿Cuál daría el número call? El 95. Bueno, las de dual sí se las va a correr. Las de dual sí se las tiene que correr. Por ejemplo, estas sí se las tiene que correr el dual. Porque las dual no son, son bases de, son tablas imaginarias. Entonces, esta me tira a programming. Y estas sí se las da, ¿eh? Entonces, son las de correr. Las que son de dual sí se las va a correr. Pero hay unas que sí, pero creo que no las corre. No les digo, intenten hacer la prueba. De ahorita tienen hasta las, todavía hay minutos para hacerla, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes datos que se pueden utilizar para la función de Brown Trunk? ¿Los números y fechas? Claro. ¿Números y caracteres? No. ¿Fecha y caracteres? No. Pero sí la fecha y los números. Eso sí se puede redondear y truncar. ¿Cuál es el resultado de la siguiente sentencia SQL? Miren cómo es esta dual. Solo redondeo, hago esta función. Esto me va a redondear a 50. Esto de aquí me lo va a redondear a 50. Eso lo vimos en clase pasada. Ya encutué eso y me da 50. ¿Ven que todas las de dual sí se las ejecutan? Entonces, uno suele pensar, miren que les estoy dando pista. Una de las funciones puede que utilicen valores numéricos, venipular valores de columna, número y fecha, pero no valores de columna. Y la otra, bueno ahí los voy a dejar, va, acá empezando. Aquí tienen que elegir dos opciones. Tiene dos funciones, se pueden utilizar para manipular los datos de columna de número y fecha, pero no valores de carácter. Este sería el round y el trunk. Emite la sentencia de SQL. Siguiente, miren que está, aquí se las pone. Me dice que este número de acá, ve. Entonces, vamos a ver, ¿qué hora me va a tirar ahí? Dice que dos números, antes del punto, sería aquí en el 8. Sería 120. Sería 12 este, aquí en el 8. Y solo los pongo a ejecutar, todos los de dual, los voy a ejecutar. Recuerden que el dual no es una tabla que existe en la base de datos, solo es para hacer pruebas. Imaginaria, 13.000, redondeó en el 2. Entonces ahí está la respuesta. Así. La respuesta siguiente le escribes 456, verdadero o falso. Miren, entonces vamos a ver si es cierto. 456, claro que sí, porque aquí está truncando, va, la respuesta, va. O sea que no está, está eliminando los decimales. Pero esta forma no está tan difícil. Bueno, es que sí que hay que cranear, recordarse, va. La redondeó. Ah, es que es un round. 457. Yo voy a mirar el round. Eh, ni mirar el round, para andar de las carreras. Pero sí. Es falsa entonces esta. Y este es 3. Este de acá es 50. Y este de aquí es fecha y carácter. De fecha y número. ¿Qué función se debe utilizar para devolver la fecha más alta de un mes? Obvio que se usan las D, que es lo que acabamos de ver en clase. Entonces, ¿cuál es el resultado? De este. De esta consulta. Select a years. A la fecha esta que quiere darle 6 años, va. Entonces sería el 11 de junio del 2000. Y lo puedo hacer acá. Porque está como dice el dual. Entonces yo lo puedo hacer en Apex, sin ningún problema. Solo la pego. Uy. Permítame que lo copio mal. Solo pego. Y mire cómo funciona. Fíjole. Permítame que ando. No miro la. Teclado acá. Ok. No quiere copiarse esto. Ok. Pegar. Control. Ok. Vamos a ejecutar. No es válido. No miramos algo de agregar fecha. Ah, no es válida esa sentencia. Ahí está. Y qué función debería utilizar para devolver la fecha y hora al servidor de la base de datos sobre este System Date. Y esta de acá. ¿Cuál de las siguientes sentencias de SQL mostrará correctamente el apellido y el número de las semanas que trabajan todos los empleados del noventa? ¿Cuál de las siguientes sentencias de SQL correctamente el apellido y el apellido y el apellido y el número de semana que trabajan todos los empleados del departamento noventa? Aquí ya están pura sentencias de SQL muchachos. ¿Cuál de las siguientes sentencias de SQL? El apellido y el apellido y el número de semana que trabajan todos los empleados del noventa. ¿Select last name? No. ¿Select last name? Tampoco. ¿Cómo van los demás? ¿Van bien? El mío está yo acá. Está entre esta y esta. Esta. Está yo acá pero es que no va a salir de ahí. Vamos a hacer la consulta esta de aquí. Vamos a ver si estoy correcto con esta. Ok. Ok. Sí, la fecha del sistema menos la fecha de contratación entre 7. Eso me dice la cantidad de semanas. Aquí ya lo tengo que redondear. Vamos a truncarlo para... Trunca. Porque necesito saber cuántas semanas son y ahí están decimales. ¿Cuántos años tiene quien está trabajando en la empresa? Me pone el hire date. Necesito saber cuántos tiempos tiene trabajando ese brother ahí. Para verificar, va. Ah, nombre claro, desde la fecha que está ahorita. Dice que es de estar en el 2006 y está como en el 2021. Sería 2021. 2021. Menos el 2006. Son 15 años. 15 años. Por 12. Se hacen 180 meses. 180 meses por... Por 60. Y por 30. Son 5.400. Eso es entre 7. ¿Qué más es? No puede ser este display. Tampoco puede ser un display. Existe. Y aquí es un mes. Y aquí es un mes. Es este. Desea crear un informe donde muestre todos los pedidos y sus importes realizados durante el 9 de enero. Y desea ver los pedidos de los importes mayores aparecen en el principio. Una de estas del desk. Tiene que ser. Ahora. Tenemos que ver los meses de enero. 1 de enero. Está este like. Que no puede ser el like. Y un between. Que es el de primera fecha negativa. Entonces esta es la respuesta. Creo que me faltan algunas preguntas más. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto salgo. Voy a ver si me fue bien el examen. Gracias. Y un poco salgo. Gracias. consulta la base de datos para devolver este screen, no me lo puede devolver, pero vamos a ver si el producto ID se sustrae el tercer y agarra el número 2 esta, vamos a ver vamos a ver si saco los ciencias y no puedes ahí arreprober yo como maestra me devolví a decir malo para las teorías vamos a ver en una me equivoqué en esta, era sustra, me imaginé que era sustra, por eso estaba preguntando cuál era la diferencia entre este y este pero como les es el beneficio de la duda entonces ahí están los demás vieron la prueba muchachos están ahí bueno tiene que ayudarme a mí entonces ahora le voy a compartir pantalla no, ahí ya tienen que hacerlo ustedes ah, usted dijo que iba a ayudar no, que iba no, dije que iba a ayudar que iban a ayudar a los compañeros ah, bueno compañeros, ayúdenme o sea, las preguntas que usted no entiende no es que le van a hacer el examen compañeros, ayúdenme por favor tengo una pregunta le puedo compartir pantalla compañeros tengo una duda pero antes de que vayan miren las respuestas de esto porque les va a servir a ustedes yo se me equivoqué en una realmente frustrada con una captura antes de empezar porque vamos a ya vamos a a los a los a los a los a los ok ya de la 3 a la 4 ya toman captura va solo enfóquense en los que están en los asteriscos paso a la siguiente ¿ya le tomaron captura? sí solo escucha el click ahí siguiente voy a darles tiempo para que hagan las pruebas porque necesitamos avanzar en las pruebas son es bastante sí ¿qué va? vamos a la otra ya va ahí está la pregunta 10 check check o le voy a darle el print y ya pegarle una imagen y ya puede ser ya va vamos a la otra vamos a la 13 14 ok la última piensa piensa que no es complicado cuando ya se saben el orden de las cosas ahí pero es que uno ya se la aprende bien rápido ok ok Ah, pues ya le di chépia de lo que pudieron tomar. Ah, no, hombre, Mauricio, usted no está en clase. No, pero sí ayuda mucho el Apex. Ayuda bastante. ¿El Apex? Sí. ¿El Apex? Sí. ¿Qué va a hacer en la prueba? No le puede hacer nada. Hay que ir a la fase. Ahí pásenla en el grupo si quieren. Ahí pídanla ahí que la den porque yo voy a hacer la prueba. Igual estoy grabando. Aquí estoy grabando, ¿no? Por si quiere ver. Solo que me va a tener que esperar. Entonces vamos al siguiente tema. Bueno, Johnny va. ¿Cómo? Vamos a ver, Johnny, si le ayudan ahí. O no, unas dos preguntas. Ya lo vemos. Nadie me quiere ayudar. Nadie. Pues, pues, póngalo. Tal vez le ayudan. Y aquí nomás le va a pasar las capturas al amigo. Escuchó, Mauricio, que si le ayuda a responder, le pasa la captura. Nada. Aquí le va a pasar siempre al compartir la ventana. Vamos a ver. A ver. Compartir ahora. ¿Qué voy a compartir? Ah, la prueba. Me equivoqué en uno porque les pregunté, ¿verdad? Pero no me respondían. Pero así se aprende también de los errores. Vamos a ver, voy a copiarle ahorita las. Vamos a hacer grandes la pantalla porque ya no miro. Dice, ¿qué consulta devolvería un número entero si el valor del System Day fuera 26 de mayo del 2004? ¿Ya hizo las consultas en Apex? ¿Copió las respuestas que tienen ahí? Porque ahí las. Usted no escogió, copie las respuestas y las ejecuta en Apex. La que le tira el número entero, ¿eh? ¿Cuál es esta? La de las 5. Sí. Porque ahí le están viendo front dual. Entonces las de dual sí las puede hacer en Apex sin ningún problema. Sí, Mauricio. Él las tiene. Él las tiene. Dijo que igual le iba a pasar, dijo. Ahora córrele en Apex a ver si le tira un entero. Si le tira entero, es la respuesta. Si no, no. Así es. Pero ya. Pero uno la puede ver ahí desde el momento, va. Espéreme, espéreme. A ver. Después les digo, las que no entienden, las que no saben que, las que no saben cómo hacerlo, es de preguntar. No, que no hay buenas chinas ahí. Ah. Es de buenas chinas. Guay, se me arroja esto. Sí. Dice Selectron Month Between tal y tal. Tiene que tenerle un entero, dice. Ah, pero es que tiene entero. No, pero es que no la ejecutó. Porque no está ejecutando la primera. No la copió. No. Ahí se lo está poniendo la fecha del System Dino. Ah, la chingada. Mi control copiar, hombre. Copia, la hija, no le ponga el Select, que le falta la letra. Es que no me está gustando. Copie. Segue. Ejecuta. Tiene que tenerle un entero. Ese le tira un entero, eh. Pruebe las otras. Pero pruebe las otras. Esas nuevas. La de abajo. La de abajo está en las cinco. Ahí yo. ¿Cuál? Este yo ya me he perdido. O sea, que me toqué una que no era. Ahí yo. ¿Y cuál tenía acá yo? Usted estaba respondiendo a la de las cinco, no la de las cuatro. Sí, pero esta es la que tenía. Bueno, ¿cuál? Sí, la de las cuatro la cambió. Sí, la cambió ahorita, pero no me sé bien cuál es la que tenía. Vamos a ver. Desea crear un informe que muestre todos los pedidos y tiempo actualizado antes de enero. Vamos a ver. Es la que yo tenía. Ah. Sí, es la última, la número 15 que yo hice. Pero vamos a buscarle acá en todo. Toma Jabón. Es la número 15. La 15 es... Queremos a ver. 15 o 14. No, toma. Vamos a ver si es cierto. Ahí pasa el de la... a Mauricio. Las cuatro es que las pruebas son diferentes para cada quien. Hay preguntas que la gente no va a tener. Sí. Sí. Mire la respuesta porque también las cambian la posición de la respuesta. dice que se ha creado un informe. Sí. Sí. Sí, entonces... Mire que es confiado él. Y no la tengo. Así la tengo, mire. Sin querer la fue buena. Vaya, pues la 5. Verifique la otra... La otra... La tenía mala, entonces. Sí, la tenía mala. Verifique... De esas, verifique si le tira decimales las otras. Sí, ahorita voy a ver. Porque si le tiran decimales la primera es la respuesta. Sí, a ver. Las que son en dual, ustedes las pueden ejecutar en Apex sin ningún problema. Sí, son tablas externas que no están grabadas. No. Mire... Ahí está. Entonces está buena esta. Listo. Ella tiene que tirarla entero. Sí. Y mire que la cambió. Y la volví a cambiar. Maximice eso, hombre. Y solo cambié por ventana. Bueno, ya está, creo. Vamos a ver. Esa es la... Seguro que es de la respuesta. Sí. Dice que no tiene... Que tiene que tirar un número entero. Vamos a ver. Vamos a ver la otra probadita. Qué montón. Es uno que tiene MacBuy. Es uno que tiene más dificultades para ir enseñándoles ahí de las pruebas. Yo. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Johnny. No. Usted ya le dimos. Solo no le vamos a dar. Ya las demás usted las hace. No, me lo aproveché. Estaba mala, eh, también. Usted la eligió. ¿Cuál era la buena? La primera. No, dale. Está bien ya. Compañero, le voy a pasar por WhatsApp luego de las... 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 ¿Cómo se llaman? Sí, porque por acá no puedo pasar, ¿verdad? Vale. Porque aquí no me salen. A ver, ¿alguien más tiene problemas o todos también? Mileni, Gunter, Rosmerin, Yolani, Lesman, Ricardo. Yo bien, ingeniero. Con lo del Apex, ya estoy bien. Solo yo el que anda. Mauricio. No, Mauricio es ingeniero. Yo estaba atrasada con las secciones anteriores, así que estoy con esas para llegar después a las seis. Bueno, a las cuatro esas. Ah, se está empezando con las otras. No, está bien. Pero igual puede tocarlas, no hay ningún problema. La idea es que avancen. Yolani, ya hago los cien puntos. No, yo estoy atrasada con las secciones anteriores. No, entonces vamos a hacer las pruebas en un tiempo de clase. ¿Les parece? Para que no se atrasen, que aprovechen el tiempo. Sí, está bien. Para que ahí no se atrasen. Porque es que les voy a decir, no hagan lo que han hecho mis estudiantes en... Pregúntenle a Gunter. Gunter fue estudiante mío en programming. El curso pasado. Sí, no se preocupen, entonces les voy a dar tiempo para que hagan eso. No se preocupen, aquí en clase. Aprovechen esas consultas. A mí me agarraron todas las pruebas de como a una semana, ingeniero. No, entonces les estaba diciendo yo. Es que como Gunter trabaja y tenía problemas con el internet y todo el asunto, no pude hacer todas las pruebas a tiempo. Entonces tuve que sacarlo del curso. Entonces él se volvió a reintegrar. Por esas razones estoy haciendo las pruebas ahorita aquí, aprovechando la hora clase. Para que ustedes vayan avanzando y no estén ahí que ya para cuando nosotros terminemos el curso, ustedes ya salgan a descansar muchachos. Porque PLSQL está en inglés. Hay gente que no sabe inglés. Compañero, ahí le pasé la... Entonces ustedes se pueden pasar... Miren, si quieren, pásense las respuestas de las pruebas. A mí en lo personal, como yo les digo, esto no es porque lo vean así anti... anti... ético, ático. Así va. Véanlo de esta manera. A mí, ¿de qué le sirve usted aprender bastante teorías si no sabe hacer lo práctico? Y yo lo que me encargo es revisar lo práctico. Yo se los pongo a trabajar. ¿Estamos? No sé si ustedes quieren pasarse las pruebas. Pásenselas. No hay ningún problema. De hecho, tengo compañeros que... Tengo varios compañeros que crean un DrivePee y ahí suben todas las respuestas de las pruebas. Porque a la larga no nos... A nosotros el informe nos interesa eso. A nosotros el informe nos interesa que ustedes aprendan a hacer las cosas. Por esa razón es eso. Ustedes se pueden compartir el grupo de WhatsApp. Es para eso. Si quieren pasar a hacer las pruebas, ahí están. Y eso les va a servir para el examen, que el examen es más largo, muchachos. Es decir, les va a dar más tiempo. Entonces... Entonces vamos a retomar. Vamos bien, pues, muchachos. Miren que por una... Por una... Les acabo diciendo, pero no importa. De todos modos, yo imaginaba que era subtract, pero es que también está esa función y por él le estaba diciendo cuál es la diferencia de una y la otra y me quedaron en el aire. Pero si están atrasados por una u otra lecciones, todavía hay tiempo, muchachos. Ok, mañana vamos a continuar. Todavía en eso, solo déjenme leer la última sección que es cortita. Y... Para que mañana sí continuemos, va todavía en esto. Siempre les voy a dar tiempo para que hagan las pruebas, no es de la primera a la última, no importa. Avancen en lo que puedan. Cuando ya tengan todo terminado. Estamos chequecitos, tranquilos, vamos a estar, va a ver. La idea es... Yo sé que hay gente que viene del trabajo y por esa razón también estoy considerando eso. Gente que trabaja, gente que trabaja, por esa razón. Entonces le damos despedida a la sección 4 y empezamos funciones de una sola fila. Después ya vamos con lo más bonito que son las uniones que ustedes ya son expertos en eso. Pero ese es tema de otras semanas. Entonces vamos a funciones de conversión. Este va a ser el tema, el último tema de hoy. Y mañana continuaríamos. Ok. Entonces... Ustedes siguen avanzando en la prueba. Los que no han terminado todavía, tienen tiempo todavía. Yo voy a dar el tema, igual esto lo vamos a hacer práctico. Funciones de conversión. Proporciona un ejemplo... Dice, en esta lección vamos a hablar de lo siguiente. Proporcionar un ejemplo de conversión de tipo de dato implícita e explícita de la conversión de tipo de dato implícita. Ok. Esto sí lo vamos a ver, lo que es entre un text de un char, nombre y de, ya lo habíamos visto con anterioridad. Si se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan, va? O se les ha olvidado. Esto les va a hervir bastante en PLSQL. Explicar el motivo y la importancia desde una perspectiva de negocio de que un lenguaje tenga las capacidades de convertir en datos incorporados. Crear una consulta SQL que aplique correctamente las funciones de una sola fila, como tu char, number, tu date, para obtener resultados deseados. Ok. También aplicar un modelo de formato fecha y carácter adecuado a proporcionar una salida deseada y explicar el uso de YY y R. Devolver el año correcto como se almacena una base de datos. Entonces, esto no lo vamos a leer porque eso es un ejemplo de la vida real. Yo no lo leo, siento que es una pérdida de tiempo. Cuando se crea una tabla para una base de datos, el programador de SQL debe definir los tipos de datos que se almacena en cada uno de los compras de la tabla. En el SQL hay diferentes tipos de datos. Estos datos se pueden definir, definen el dominio de los valores que puede incluir en una columna. Para esta elección utilizará lo que es VARCHAR2, CHAR, NUMBER y DATE. Estos son los datos que vamos a utilizar en APEX. El VARCHAR se utiliza para el tipo de caracteres, porque son la longitud de la variable incluidos los números, guiones y caracteres especiales. El CHAR se especifica más en datos de texto de caracteres de longitud fija, incluidos los números, guiones y caracteres especiales. Son parecidos, vale, aunque este es más chiquito que el VARCHAR. Esta es una cadena de carácter y este es un carácter. Pero usted puede crear el tamaño de carácter para crear cierto tipo de VARCHAR en, por decirlo así. El NUMÉRICO, NUMBER, se utiliza para almacenar datos numéricos de longitud de variables. No se permite en guiones, texto, otros datos que no sean numéricos. Esto almacena lo que es el tipo de datos, la moneda se almacena como tipo de datos numéricos. Este NUMBER es como la parte global, este incluye tanto enteros como DOM, ahí incluye lo que son enteros, decimales, todo lo que sea numérico lo incluye ahí. Y no hay ningún problema. Y lo de DATE, lo que tenemos son los valores de fecha y hora internamente en Oracle y estos se almacenan como números y por defecto se muestra información de tal manera así. Empieza con lo del día, mes y año. El día de octubre de 2013, que ese es el ejemplo. Entonces vamos a los tipos de conversión. En Oracle Server, porque también esto funciona en Oracle Server, en los que no funcionan, también sirve el mismo asunto. Ya como les digo, ustedes pueden compartir, no hay ningún problema. El ejercicio. Los pueden ir compartiendo, si les sirve. Entonces se van a estar ayudando. Igual les va a servir de estudio. Pueden convertir, dice, datos automáticamente de barchar a char o tipos de numérico a fecha. Pueden convertir datos de tipo numérico a fecha y de nuevo de tipo a carácter. Esto lo que conoces es una conversión implícita. Entonces tenemos dos tipos de datos. De conversión de datos tenemos la conversión implícita, que es lo que está incluido, y explícita, que no está incluido dentro de esta conversión. que uno la puede, que uno la puede, tiene que determinarla. Entonces, tenemos aquí la conversión de tipo, de forma implícita. Entonces, siempre es mejor realizar unas conversiones de tipo de datos explícita para garantizar la fiabilidad de las SQLs. Y, de las conversiones implícitas que tenemos, tenemos que de barchar a char a numérico se puede hacer, de barchar 2 a char a fecha también se puede hacer, y viceversa. O sea que si usted crea un barchar con un tipo numérico, implícitamente se va a entender como numérico. Quiere decir que, aunque le ponga las comillas y no se las ponga, se los va a entender como que puede ser numérico, independientemente sea de barchar y viceversa. Lo mismo va para la fecha. Si usted pone la fecha como tipo barchar, no hay ningún problema. Se lee implícitamente y dice ver. Pero tiene que estar en un formato que sea válido. ¿Ok? Entonces, las cuatro funciones de conversión de tipo que aprenderás son las de tipo de dato de fecha a tipo de carácter y las de tipo numérico a tipo de carácter, que son las más sencillitas. Entonces, las conversiones explícitas se hacen de la siguiente manera. Un número se puede convertir a char usando la función tu char y de carácter a numérico se usa tu number. ¿Ok? Esas son las funciones usando esa palabrería o las palabritas o las sentencias que es tu number o tu char para convertir eso. ¿Ok? Si ustedes quieren convertir un numérico, un valor numérico a carácter, tienen que usar la sentencia tu char. Y si quieren cambiar de carácter a numérico, tienen que usar tu nombre. Y lo mismo pasa para lo que es la fecha. Si usted quiere convertir un carácter a fecha, usa lo que es tu date y de date a carácter se usa tu char. ¿Vamos bien? Vamos a salir, muchachos. ¿Cómo entendiendo? No, no, dice. Si tienen dudas, díganlo. Entonces, para convertir un tipo de caracteres de tipo de dato numérico y lo mismo está a lo que estaba explicando. Hay que solo se está volviendo de un lado a otro. Solo está implicando el flujo de la conversión. Por lo general, es aconsejable que un formato de fecha se convierta desde este tipo de formato que usted, la fecha que usted vaya a convertir a carácter o de carácter a fecha tiene que tener el formato de día, mes y año por defecto para que no tenga ningún problema. La función que permite llevar este a cabo es esto, a tu char, el nombre de la columna del tipo de fecha y el modelo que va a especificar el modelo de formato debe estar entre comillas simple y sensible en mayúsculas y minúsculas separados por el valor de fecha del modelo de formato con com. Estamos viendo un ejemplo. Entonces, se puede incluir cualquier elemento de formato de fecha válido y utilice el SP para eletrear un número y el TH para enumerar lo que es original que es esto lo que habla de la ordinalidad a la larga y es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, a eso se refiere. Utilice elementos para eliminar espacios en blanco y eliminar ceros iniciales a la salida. Entonces, aquí vienen las conversiones de datos de fecha de carácter y aquí les explica cómo es la función de tabla. Ya les explica cómo se va explicando el mes de octubre, todo eso está ahí. Las tablas muestran los diferentes modelos que se pueden utilizar al especificar los elementos temporales tengan en cuenta que también se puede aplicar el formato de hora, minutos y segundos y también lo que es AM y PM. Entonces, tenemos ejemplos de salida. Miren, entonces, selecciona tu char, pone la fecha de contratación y cómo lo van a cambiar a tipo carácter, mes, días y años. ¿Ok? Desde la tabla de empleados, ustedes pueden ejecutar eso y no hay ningún problema. ¿Ok? Y miren, ya usa lo que es FMD y... No, aquí está lo más facilito. Después viene lo que es lo mismo de este, este formato de mes, día y año. ¿Ok? va a resaliéndolo casi lo mismo acá. Y viene el formato de mes, día y año, pero este ya le pone décimo o tal cosa así. Entonces, esto es el mismo de acá. Solo que aquí no le pone lo que es el día. tenemos otros ejemplos de salida de formato. Estos casi no están utilizados. Creo que el más utilizado es el que vamos a ver solo es este, el mes y el día y el año. ¿Ok? Y aquí están otros ejemplos. Este ya para lo que es la hora de minuto. Para poder ejecutar lo que es la fecha de la hora de minuto. Aquí también podemos cambiar un valor numérico a char. Entonces, los números almacenados en la base de datos no tienen formato. Esto significa que no tienen ningún signo, símbolo, moneda, coma, decima en ningún otro formato para agregar en otro. En primer lugar, se debe convertir un número en formato de carácter. La función SQL se utiliza para convertir un número en un formato de carácter deseado. ¿Ok? En la tabla se muestran algunos elementos de formato que se pueden utilizar para la dicha función de la tucha. Entonces, ya viene la función selecto tuchar el salario y qué tipo de formato quiere que lleve. Aquí pone 99,999 que ese sería el formato que quiere que se muestre el salario. ¿Ok? Y aquí está en varias funciones. El elemento va a la posición numérica de la cantidad de m que determina el ancho. Esto es la cantidad de 9 que determina el ancho de lo que va a ocupar el numérico, el valor numérico. Y ahí empieza a aplicar. El 0 demuestra lo que es la continuidad de números empezando desde 0. Esto es de valores flotantes. Y así sucesivamente. No vamos a concentrar mucho en esto porque esto no hay muchos ejemplos de... ¿Ok? Y puede identificar los modelos de formato utilizados para generar la siguiente salida. Tenemos la del signo del dólar que es la primera. Tenemos la de 4.05 que esta es la de la B. Y así sucesivamente. Pero como les digo esas cosas casi no se muestran mucho. Y de aquí viene esto es lo que a mí me interesa que cuando miren los cuadritos esto sería su apoyo a la larga. Si aquí por ejemplo selecciona echar el valor de 3.000 y lo pone en este formato todo dependiendo de lo que ponga aquí se va viniendo ese formato y miren 90.000 y ahí pone 99.999.00 entonces le tira acá 9.00.00 aquí porque está el método de inglés lee la coma como punto y el punto como coma en nuestro lenguaje es el opuesto y aquí empieza con 004422 que está diciendo que antes de empezar este número va a empezar 30 y así sucesivamente. Por lo general es aconsejable convertir una cadena de carácter en número y la función necesaria para realizar esta conversión se usa tu nombre se pone el tipo de carácter de string y el modelo de formato que va a llevar entonces dice que el modelo de formato es opcional pero se debería incluir en la cadena de carácter que se va a convertir el niño jugando entonces se escucha que esto era como que no esto era matando pero se debería incluir que la cadena de carácter se va a convertir y que contiene cualquier carácter que no sea un número no puede realizar cálculos de forma fiable con datos de carácter pero lo puede dependiendo porque esto como es bien implícito puede ser que lo considere como numérico bueno entonces selecciona y se usa la función tu nombre y ponen el número que ustedes quieren este es de tipo carácter coma y aquí ponen el formato de cómo se va se va a ir mostrando el número como aquí no hay punto 99 entonces por eso pone 5320 que es lo mismo con dual y las columnas de bonus incluyen los datos que contiene cuatro caracteres y el modelo de formato específica tres caracteres por lo que se devuelve un error ok entonces recuerda esto ya es más que todo por lo que se llama el tamaño de por lo que se llama el tamaño de la longitud que se le establece al carácter o a los números entonces tienen que ver si esos son equivalentes al tamaño de tal más que todo por eso si aquí le puso tres aquí le tiró error porque todos los números que tienen los de dígitos que tienen la cantidad de salario en todos los empleados consta de cuatro dígitos y no de tres por eso aquí estoy tirando error pero aquí ya se le soluciona en la conversión de fecha usted puede pasar de fecha un carácter de si un carácter a fecha usando la sentencia to date entonces pone el carácter y el formato que ustedes vayan a establecer por ejemplo el modelo indica el servidor de la cadena de carácter se parece a tal entonces se pone to date pone noviembre 3 del 2001 y usted pone el formato de la fecha entonces está diciendo mes 10 años entonces aquí le va a devolver 3 de noviembre del 2021 del 2021 del 2001 y cuando realiza conversiones en fecha modificadas por el formato exacto especifica la coincidencia exacta de los argumentos de carácter del modelo de fecha en el siguiente ejemplo tenga en cuenta que mayo 10 no hay ningún espacio entre mayo y 10 el modelo de formato es FX o específico exacto busca la coincidencia de algún argumento de carácter ya que tampoco tiene ningún espacio entre el lunes entre M o N y D que es el mes y día entonces ahí pone va selecciona la fecha del mayo 10 de 1989 y el FX busca un formato exacto para lo del mes día y año entonces siempre lo va a poner en día mes y año entonces ahí es donde empieza y lo convierte va entonces las reglas de modificación de FX son la puntuación del texto entre comillas de argumentos de carácter que coinciden en parte correspondiente al modelo de formato exactamente los argumentos de carácter no pueden tener espacios blancos adicionales y los datos numéricos del argumento de carácter deben tener el mismo número de dígitos y el correspondiente al modelo de formato eso es cuando lo habla del formato de números de carácteres aquí hay ejemplos de cómo pueden poner una fecha ya determinada o sea esos ejemplos les va a ayudar bastante muchachos para las pruebas todos los datos de fecha ahora se almacenan utilizando años de 4 dígitos no obstante algunas bases de datos delegados pueden seguir utilizando formatos de 2 dígitos no hace tanto tiempo que hemos cambiado el signo de 1900 a 2000 este cambio vino acompañado de gran confusión con lo que es la fecha escrita si aquí le pone el 98 se interpretará como el 2 de enero del 1998 o el 2 de enero del 2098 entonces para evitar confusión es mejor poner los 4 dígitos y bien si los datos van a convertir datos de caracteres a datos de fecha solo contiene un añado de 2 dígitos ahora contiene una forma de interpretar esta fecha en el siglo correcto entonces ya viene pasa fecha esto y después dice el año 2 dígitos se interpretará como el 2095 que puede que no sea lo previsto entonces si se utiliza la miren que cambia el formato en vez de en vez de gear aquí usa lo que es formato río ok que este es como un ciclo real o un ciclo actual entonces se utiliza el modelo formato y se asume que pertenece al ciclo actual y el año de los 2 dígitos no está en el ciclo actual utiliza rr que esto es lo que le va a ubicar el año actual aquí se supone que es del 90 y algo ahora estamos en el 2000 y algo entonces tiene que mostrarnos el 2000 y algo entonces si el formato de la fecha especifica el formato es un valor de dos posibilidades en función del año actual si el año actual está entre 0 y 49 entonces dice que estará en el siglo actual si está de 50 a 99 usará el siglo pasado estamos en el siglo 21 usa el siglo 90 y eso va dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga el RR entonces ya vienen los mismos esos ya los que cargaron de antes y aquí hay ejemplos más si el año actual pone esto 27 octubre 95 como está entre 50 y 95 entonces me pone el formato del 95 no el año actual ya así pone menores de 49 a 0 aquí sería el año 17 entonces me va a poner el siglo 2 como tal y así sucesivamente no es complicado y por último cuando consulte mi base de datos de empleado utilizando la siguiente sentencia devuelve toda la filial de la tabla sé que solo existen unos pocos empleados que contrataron antes de 1990 si usted ejecuta esta sentencia demostrador del año actual y le va a devolvernos las filas con valor de fecha de contratación inferior a 2090 bueno muchachos alguna duda antes de irnos todo cheque ok bueno si no hay más dudas nos vemos mañana gracias